La danza contemporánea es su máxima pasión. Enrique Dimas es un joven que lleva más de cinco años derrochando su talento en cada escenario que pisa y su sueño es especializarse en esta materia. La beca es una gran oportunidad para todos los jóvenes que podemos optar por una para poder tener una formación y especializarnos más dentro de nuestras áreas, ya sea música, teatro o danza. Para hacer realidad el sueño de Enrique, este miércoles el gobierno lanzó la convocatoria para aplicar a 60 becas al talento salvadoreño en áreas como el teatro y la danza en el Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes que será inaugurado a finales de marzo. Las personas que podrán aplicar a la beca son los artistas, agentes artísticos y culturales con trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. En el Salón Rosado del Palacio Nacional también fue hecha la invitación para que estudiantes de bachillerato con nota PAE superior a 8.0 puedan concursar por una beca a la excelencia. Hay 106 cupos para universidades en el país y 12 en el exterior. Desde el 2001 del programa FANTEL hemos tenido 1.570 becas. Solo en este quinquenio del presidente Salvador Sancho Seren se han lanzado el 50% de esas becas. Un poquito más de 700 becas. Serán 3.6 millones de dólares de los fondos FANTEL que destinarán para el financiamiento de más de 170 subsidios a la educación superior. El gobierno espera que en los próximos días los jóvenes interesados en las becas hagan llegar sus solicitudes y hojas de vidas a los ministerios de Educación y Cultura para que tengan la oportunidad de que sus estudios superiores sean subsidiados tanto en universidades nacionales como extranjeras.